Para los que os vais conectando, vamos a dar un minuto o dos minutillos de cortesía para que todos los que os estéis conectando, pues, podéis estar preparados para el comienzo del webinar. Cualquier duda o cualquier cosilla, utilizar el chat que os iremos leyendo a lo largo del webinar, ¿vale? Buenas tardes a todos. Ya estamos leyendo comentarios. Perfecto. Pues, nada, como ya he mencionado anteriormente, vamos a dar un minutillo de cortesía para que poco a poco todos nos podamos conectar. Vale. Para no hacer este minuto, pues, un poco incómodo mientras estamos esperando, muchas gracias a todos por conectaros, por haberos inscrito a este webinar, en el cual intentaremos, pues, mostraros todas las bondades que tiene GitLab desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿vale? Y otros puntos clave que mencionaremos ahora a la hora de la introducción. Vale. Pues, por respeto a los que ya estéis aquí con nosotros, vamos a dar comienzo al webinar, ¿vale? Como pusimos en la publicación de LinkedIn, que posiblemente ya hayáis visto, este webinar consiste, o el título del webinar es GitLab y la ultra fórmula para crear software ultra rápidos y ultra seguros a través de la inteligencia artificial. Es decir, en este título ya vemos dos palabras que son bastante claves, ¿no? GitLab, que, pues, gran parte del comercio lo tiene como un referente, un referente de una plataforma DevOps, ¿vale? Y la inteligencia artificial, que es un punto, pues, candente a día de hoy en nuestra vida, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, y lo más importante, nos vamos a presentar. Este webinar lo va a dar Breno Gómez, ¿vale? Que es el Solution Architect por parte de GitLab. Es un compañero y va a presentar junto conmigo el webinar, ¿vale? Y yo, pues, personalmente, que soy Hugo Mendibucha Gutiérrez, que soy de la parte de NomadMood, ¿vale? Desde NomadMood somos un partner bastante importante en España desde el punto de vista de GitLab y yo soy el referente, personalmente, el referente que se encarga de todos los proyectos que salen desde el punto de vista de GitLab y la posterior implementación, ¿vale? Seguramente os sonemos del evento del DevOps Spain, en el cual, pues, también dimos una ponencia, tanto Breno como yo, ¿vale? También desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Simplemente por comentaros, va a haber un tiempo de preguntas, ¿vale? Se hará al final del webinar, al final de la presentación y ahí leeremos, pues, las preguntas. Esperemos que podamos leer todas, ¿vale? Pero intentaremos leer la mayor parte de las preguntas posibles y daros respuesta. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en este webinar? Pues, los puntos clave de este webinar que vamos a ver es cómo la inteligencia artificial transforma los roles de los desarrolladores, ¿vale? En el punto en el que nos encontramos un rol de un desarrollador es crucial, es súper importante y lo que estamos viendo a partir de estas plataformas DevOps, que luego daremos una puntualización sobre qué es una plataforma DevOps, el rol del desarrollador cada vez tiene más capacidades y lo que hacemos es cada vez mejorar su día a día o su vida, ¿vale? A lo largo del ciclo de vida de código. Nos vamos a centrar en GitLab Duo, que es todo el conjunto de herramientas que tiene GitLab frente a la inteligencia artificial y vamos a ver cómo a partir de estas características y funcionalidades vamos a ser capaces de llevar el SecOps a un siguiente nivel. Vamos a intentar mostraros lo que es el futuro y cada vez más el presente. También vamos a ver algo que está muy de moda, que son las sugerencias de código, es decir, toda esa inteligencia artificial que nos ayuda a la nada, parece que es desde la nada, de forma mágica, es decir, entre muchísimas comillas, estar realizando el código de la integración de la integración de una persona humana, que no es del todo así, pero vamos a tocar algo que es bastante fundamental. Entonces, si te parece, Breno, continuamos la presentación. Vamos a intentar que este webinar sea dinámico, que sea como una charla de... Estamos hablando en este caso de GitLab y de la... Y veréis como, entre muchas comillas, micro, Breno y yo, pues para intentar que sea dinámico y, por supuesto, que sea de todo... Así que, Breno, si quieres... Gracias, Hugo. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de hoy es compartir la experiencia que tenemos con el desarrollo con la plataforma de GitLab, todo el apoyo que tenemos de inteligencia artificial. Pero más importante, ¿cómo podemos hacerlo sin la interferencia? Es tratar ya como algo natural, algo que está en parte de todo el ciclo de desarrollo y algo que pasa, algo como adoptamos y sin sentirlos. Esa es la idea. Como una introducción, hay que enfatizar en este punto que tenemos algo que son experimentos, algunas características son permanentes, pero hemos enviado algo. Y es importante decir que no se pueden hacer decisiones de adoptar el producto sin tener en cuenta esto, porque es importante. Ok, muy bien. Hugo, creo que vamos a hablar un poco de todo el ciclo de desarrollo con GitLab, porque la idea de GitLab es trabajar con todos los equipos. La gestión de proyectos, los desarrolladores de operaciones, seguridad. ¿Cómo se hace esto en Nomad Mood hoy cuando estás implementando? Y la idea que tenemos es utilizar GitLab como una plataforma que se hace todo. Por ejemplo, en el desarrollo tradicional tenemos Gira, Sneak, otras herramientas de Git, y por veces otras más antiguas como Subversion y Uncentos. El problema de estas herramientas que están adoptando ya, hay un gran número de ellas. Y una vez que estamos desarrollando, tenemos que cambiar todo el contexto, tenemos que aprender otras interfaces. Y creo que es una distracción. Y cuando estamos cambiando de contexto, puede ser un minuto hasta que empezamos a trabajar con otras herramientas. Y cuando multiplicamos esto por 30 o 40 personas en un equipo, es tiempo que podría ser utilizado para hacer algo mejor. Y la idea de GitLab, estamos adoptando una plataforma para todo y estamos poniendo ya en todas las partes del ciclo de desarrollo. Y con esto podemos hacer el trabajo más rápido y con mucha más seguridad. Y eso es lo que hacemos. Creo que NomaMood puede compartir mucho de esta experiencia porque estamos implementando juntos en varios clientes. Y la idea desde la parte de hacer todos los planes, me gusta decir, lo que dibujamos en las hojas de papel hasta que tenemos la aplicación final. Tenemos GitLab en todas las partes del ciclo. Y en todo donde tenemos verde, tenemos IA participando del desarrollo. Y la idea es tener casi como una segunda persona trabajando con nosotros. Y se hace todo más tranquilo, mucho más rápido y con más seguridad. Creo que Hugo puede comentar un poco de la experiencia, cómo se hace esto en NomaMood. Creo que no tengo Google. Ok, muy bien. Vamos avanzar. La idea tenemos, por ejemplo, en los planes. Empezamos por el concepto de proyectos. Los proyectos son las entidades más importantes de GitLab. Y a partir de ahí, tenemos los épicos, tenemos las issues, que son las unidades de trabajo. Y a partir de ahí, creamos, cambiamos algo en el código. Criamos el merge request. Y podemos poner comentarios, por ejemplo. Podemos aprobarlos. Y eso es algo interesante de GitLab. Empezamos esto en el inicio del desarrollo. La idea es, en el mundo tradicional, la seguridad está en la última parte del desarrollo. Y se hace, por ejemplo, testes de penetración, testes de seguridad. Y por veces, la aplicación está en vivo. Y lo que hacemos en GitLab, todo esto es antes de lanzar la aplicación, antes de hacer el despliegue. Y una vez que ponemos esto, tenemos toda la seguridad que está garantizada, está aprobada y está verificada por todos los participantes del ciclo. Y en este punto, por ejemplo, tenemos la colaboración, que es algo muy importante del GitLab. Porque tenemos, por ejemplo, el merge request, se puede poner comentarios, se puede compartir con otros equipos. Y una vez que tenemos esto, hay la colaboración activa. Y, por ejemplo, si hay necesidad de aprobar un merge request, pero las políticas no permiten, por ejemplo, pasar un merge request con una licencia, vamos a decir, MIT, puede ser una cualquier, puede ser un GPL 2.0. Y los escáneres, encontrar una de esas licencias, se para todo el proceso hasta que sea aprobado, o sea regla o sea una excepción. Y esa es la idea. La colaboración es la idea de shift left. Es poner esto en las manos de desarrolladores. Y una vez que tenemos todo lo que está completo, se puede lanzar con toda la seguridad. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Lo siento a todos que he tenido problemas con el audio. Lo siento, Breno. Sí, lo que me preguntabas antes. Bueno, lo has explicado tú muy bien desde el punto de vista de NomadMood, muchísimos clientes. La casuística con la que nos encontramos es esa. Es que realmente ellos lo que buscan es entrar en este mundo DevOps, aplicar esta metodología DevOps y conseguir con una sola aplicación todo el ciclo de vida del código. Que esto realmente es donde realmente aporta su gran potencialidad GitLab. Pasamos ya a hablar de plataforma DevOps. Gartner, ya lo mencionaba, simplemente por dar un toque y por simplemente situarnos un poco donde nos estamos encontrando. Gartner estima que el 25% de los usuarios a día de hoy usan plataformas DevOps. Plataformas DevOps hablando de que centraliza todas las etapas del ciclo de vida de código en una sola plataforma. Vale, pues en 2027 estima que de este 25% podemos llegar a pasar al 70%. ¿Qué intentamos mostrar aquí, Breno y yo? La gran importancia de todas estas características, de todas estas features que aporta GitLab a lo largo de todo el ciclo de vida del código. Vale, y esto es donde realmente los clientes y nosotros por supuesto y GitLab por supuesto desde su parte ponen especial foco en intentar dar todo ese poder a los desarrolladores y a cualquier miembro del equipo a que en cada una de estas etapas sea tangible esta metodología DevOps. Vale, que es un poco lo que lo que estaba comentando Breno antes con cada una de las etapas. Y esto es interesante porque las empresas hacen visión en herramientas de desarrollo, pero por veces es el problema. Con unas decenas hay que conocerlas todas, hay que dotar, hacer la capacitación y todo el trabajo que está detrás de esas herramientas. Y por veces no logran tener la productividad que estaban planeando. Y este es un problema que no es muy claro porque no es posible medirlo con precisión, pero es un problema que conocemos muy bien. Por ejemplo, cuando tenemos una herramienta para hacer la planificación, otra herramienta para seguridad, otra para despliegue y todo más. Por veces son equipos distintos y el problema, la comunicación por veces no es ideal. Hay unas empresas que trabajan con Slack, otras con Microsoft Teams y otras herramientas. Y por veces el problema de la comunicación puede crear otros problemas porque el desarrollador, por ejemplo, completa el código y pasa, por ejemplo, para el equipo de seguridad. Pero son dos o tres días de trabajo que se pierde. Y la seguridad confirma que está bien, pasa otra vez al equipo de desarrollo, pero el sprint que son dos semanas, con todo ese tiempo, pasa a ser una semana. Y eso causó otro problema, que es el débito que se crea en todo el backlog de características de software y todo lo que estamos haciendo. Y empieza a crear retrasos en todo ese ciclo. Ese es otro problema que empezamos a hablar algún tiempo y empezamos a mirar lo que necesitamos poner todo el foco. ¿Dónde está la energía para hacer esto? ¿Dónde está el software? Y ahí, a partir de ahí, tenemos, por ejemplo, GitLab y otras plataformas, pero la idea es tener todo en un único sitio donde se puede compartir, se puede colaborar. Eso es. Eso es. Eso es. Perfecto. Pues si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, Breno. Sí. Y cuando hablamos de eso? Sí, sí. Continúa, continúa, así esto ya sabes que es económico. La idea es poner las herramientas en todos los equipos y con las personas que están trabajando con todos los módulos de GitLab. En el mundo tradicional, por ejemplo, las herramientas de Git son los mandos de desarrolladores. Y todo más se hace con otras herramientas, por ejemplo, y no hay mucha colaboración. Y la idea de GitLab tenemos los desarrolladores, las operaciones, tenemos marketing. Por ejemplo, se puede crear páginas estáticas como se puede poner, por ejemplo, en S3 de AWS o de Google Cloud o Microsoft. Y se puede poner otros contenidos. Y la idea es que tenemos todo un sitio solo. Se puede crear documentos de Markdown, por ejemplo. Se puede crear dispositores con imágenes. Se puede controlar el código, por ejemplo, de aplicaciones que no son desplegues comerciales. Se puede hacer, por ejemplo, experiencias que están haciendo. Y toda la idea tenemos con las herramientas de GitLab. Y en esta pantalla tenemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo que ya está disponible, lo que está consolidado. Y más importante, lo que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo, haciendo experiencias. Y esta es una colaboración con los clientes. GitLab es una plataforma abierta, es open source. Y casi todo el desarrollo es hecho con los clientes. Tenemos sugerencias, tenemos merge requests, tenemos issues. Y la idea es construir la plataforma que es una colaboración. Porque es un valor de GitLab y hacemos esto con todos los clientes. Totalmente de acuerdo, Breno. Lo que dices yo creo que es muy importante. Como seguramente muchos de vosotros ya sabéis, GitLab se actualiza una vez al mes. Y eso quiere decir que es una plataforma viva. Es lo que está mencionando Breno. Las sugerencias son escuchadas y aquí, por ejemplo, se puede ver. Abajo lo podéis ver en color blanco las que son experimentales. En color morado las que están en beta. Y en color amarillo las que están disponibles. Nosotros aquí, y en la primera diapositiva lo ponía sobre todo, os vamos a contar funcionalidades que muchas de ellas están siendo, o sea, que está trabajando GitLab en ello. Es decir, está en continua evolución. Esto es la inteligencia artificial. Seguramente muchos de vosotros, pues, que veis noticias, pues, tanto en LinkedIn como en Twitter como incluso en el telediario, es algo que es como una ola que nos está llegando a todos, ¿no? Que la inteligencia artificial parece que viene a solucionarnos la vida. Incluso hay en ciertos sectores de la sociedad que da hasta cierto miedo. Porque dice, esto va demasiado rápido. Pues GitLab se intenta subir a esa ola, ¿vale? De hecho, bajo mi punto de vista, yo creo que está bastante bien posicionada respecto a otras plataformas. Y está, en vez de relajarse y decir, pues, mira, ya tenemos Coach Ajections, que lo veremos más adelante, está intentando buscar lugares de falla o lugares de mejoras en las cuales poder aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? Aquí, de hecho, por apoyar también lo que estaba comentando Breno, GitLab no solamente está pensado para los desarrolladores, ¿vale? Puede ser igual el foco más principal, pero está pensado para todos. Está pensado para un desarrollador, para un arquitecto, para un release manager, para un product owner, ¿vale? Son perfiles que igual no son del todo técnicos, pues, porque sus funciones no le exigen ser tan técnico, ¿vale? Pero GitLab y la inteligencia artificial viene a ayudar a este tipo de perfiles. A este tipo de perfiles desde el punto de vista de entender que hace una línea de código, que lo veremos más adelante, entre comillas, traducir ese lenguaje técnico, que muchas veces es muy complicado, que los técnicos hablamos en nuestro propio lenguaje muchas veces, y lo que cuesta realmente es eso, es a alguien que no es tan técnico explicarles con palabras que sepa entender lo que nosotros hemos hecho con nuestro código. Y aquí la inteligencia artificial, ya lo vais a ver, da unas prácticas, unas herramientas muy, muy interesantes, ¿vale? Gracias, Hugo. Y otro aspecto muy importante es la privacidad. Hay algunas soluciones Git que están haciendo ya, pero están utilizando código de los clientes. En GitLab no lo hacemos. Esto está en nuestra política, es muy abierto. Entrenamos nuestros modelos internamente y tenemos una parte que es de Google Vertex, pero garantizamos que no utilizamos y no vamos a utilizar nada de los clientes y el código de los clientes pertenece a los clientes y eso no es compartido y garantizamos que no hay problemas, por ejemplo, legales como hay con otra plataforma que hay. Ahora, la empresa ha dicho, si hay, por ejemplo, problemas legales, pueden cubrirlos y asumen la responsabilidad. Con nosotros no hay este problema. Muy bien. La primera capacidad que es interesante, basada en las interacciones cuando hacemos los merge requests. En este punto tenemos las surregencias de las personas que pueden colaborar, por ejemplo, y hacer code review. Puede ser, por ejemplo, basado en los perfiles o colaboraciones, puede ser los más séniores o puede ser personas con más experiencias o algo que he encontrado que era casi igual en el pasado. Y a partir de ahí se puede sugerir, por ejemplo, las personas que pueden colaborar en esta interacción. Esto es importante porque cuando hablamos de IA, tenemos cientos, miles de líneas de código. Y el problema, por veces, es encontrar personas para hacer esto todo. Vamos a decir que un desarrollador es generado, por ejemplo, en una plataforma tradicional, 10.000 líneas de código. Pero no se puede hacer esto como humanos y por veces hay personas que conozcan muy bien este código o al menos todo el contexto de la empresa y de la aplicación. Y esa es la idea de GitLab. Se puede utilizar todo el pasado para buscar las personas más adecuadas para hacer esto. Y yo simplemente dar un punto más que yo creo que es, entre comillas, acabar de cerrar el círculo que con muchos clientes a mí me ha pasado. Lo normal es lo que comenta Breno, ¿vale? Que los perfiles más séniores son los que van a revisar pues que el código realmente es bueno. Claro, la pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces es ¿cuántos perfiles séniores hay actualmente en nuestra empresa? Pues no hay muchos, puede haber dos, tres, cinco. Y la idea es que estos perfiles suelen estar bastante ocupados. Lo que hace el Sightest Review muchas veces es respecto a los commits, respecto a las, como digo, colaboraciones que han hecho ciertos perfiles, nos los va a sugerir como posibles reviewers. Entonces, de esta manera la inteligencia artificial nos va a dar la oportunidad de darle la oportunidad a perfiles que realmente están haciendo un buen trabajo con muchas entregas, que la IA detecta que son códigos que son fiables a que puedan ser reviewers, ¿vale? Y de esta manera no generar lo que denominamos cuellos de botella desde el punto de vista de que nuestro IT más senior o nuestro desarrollador más senior está de vacaciones y todos los merriquers se quedan encolados esperando a que ese chico pueda volver, ¿vale? La IA nos ayuda con este punto que bajo mi punto de vista es fundamental. Así es. Muy importante porque no queremos matar las personas y no queremos perder las personas más importantes en la organización. Otro punto que está muy en la prensa son los code suggestions. Ese es el más conocido de todas las aplicaciones. Y eso sí, voy a hacer algo interactivo con esta parte porque es interesante. Pero eso está basado en todos los modelos que han sido entrenados por GitLab. Y en este punto es una beta, pero está progresando muy bien. Y dependiendo de las lenguajes, por ejemplo, las más populares como Java, como Node.js, Python, .NET, está un poco más rápido que otras más tradicionales, por ejemplo, como C y otras lenguajes más antiguas. Creo que PHP está muy bien en este punto, pero hay diferencias en las implementaciones porque refleten un poco el trabajo interno de GitLab. Tenemos, esencialmente, Ruby, que es la lenguaje principal. Y Javascript, tenemos React, Vue.js, una mezcla de entornos de Javascript y unas más. Y otras que son un poco menos populares han sido entrenadas con reproductores públicos de open source. Y a partir de ahí se ha desarrollado todo ese punto. Pero el punto importante en esta pantalla tenemos plugins para los entornos de desarrollo más populares. Y más importante, porque en GitLab tenemos Visual Studio Code que está en la aplicación, que es una pestaña del browser. Esto ya está hecho toda la integración y es la idea de GitLab. No hay necesidad, por ejemplo, de instalar el plugin o hacer la integración o habilitar algo. Ya está hecho. Esto tenemos que hacer Open WebID y está todo listo. Ok, vamos pasar al próximo. Esto me gusta más. Y esto para los Code Reviewers, esto es muy importante porque por veces... Y es para los desarrolladores, claro. Por veces, vamos a decir algo que ha sido escrito por una persona más senior. Y vamos a decir una persona que ha trabajado con Per en el pasado. Per, he dicho esto muy deliberado. Y he escrito algo, por ejemplo, escribido en C, que por veces no es muy claro. Y la idea, se puede coger a GitLab y hacer un clic en la línea y tener una explicación de lo que está pasando en el código. Esto es muy interesante, muy importante, porque por veces tenemos una mezcla de personas con mucha experiencia. Otras que están empezando, pueden ser estudiantes en el verano, por ejemplo, a empezar la carrera en técnica. Y la idea es compartir, pero tener claridad y tener cualidad en el código. Sí, sobre esto, como comentaba Breno, esto era un poco lo que yo intentaba mencionar antes desde el punto de vista de perfiles igual no tan técnicos. Además de que, evidentemente, todo esto es una ayuda fundamental, como está comentando Breno, para ayudar a las nuevas generaciones o a los nuevos desarrolladores que llegan a nuestra empresa. Recordar que todos alguna vez hemos sido juniors, igual ahora tenemos un expertise y un estatus dentro de nuestra empresa. Muchas veces, aunque sea un defecto, nos cuesta enseñar lo que ya sabemos. Entonces, digamos que la IA, aunque esto no sea correcto, lo de no enseñar me refiero, la IA nos ayuda con esto. Y también eso, dar cabida a un ámbito técnico a personas que igual su día a día no es técnico. Me gusta hacer principal hincapié en esto porque me parece que tiene una potencialidad brutal. Siempre nos centramos en el desarrollador, en el desarrollador, en el desarrollador. Pero siendo honestos, y seguramente la mayoría de la audiencia que estamos aquí, somos técnicos. Pero también estoy seguro que hay alguien que no es técnico. No voy a decir que lo pongáis por el chat, pero seguro que hay algún CEO, algún CEO, algún Product Owner, perfiles que no son tan, tan técnicos. Esto también está pensado para ellos. Lo que quiere decir esto es que es una plataforma que engloba y que no excluye a ningún perfil. Yo pienso que yo, si en algún día de mi vida soy alguno de esos roles que yo acabo de mencionar, igual mi día a día no está picando código o desarrollando código. Pero yo quiero saber qué se está haciendo. Entonces, este tipo de aplicaciones a mí me parece que son fundamentales. También, aparte de todo lo que ha comentado Breno, que es la funcionalidad principal, a mí también me gusta abrir ese abanico. Sí, la colaboración, eso es fundamental cuando se puede compartir. Eso es más interesante. Estaba empezando a hacer algo hoy con un proyecto en C. Y sí, yo sigo creando algo en C, increíble. Y estaba, voy a poner un ejemplo en la ventana de terminal. Se puede, por ejemplo, hacer preguntas a GitLab utilizando el terminal. Y puede ser, por ejemplo, cómo se hace esto o qué ha sido hecho. Pero vamos a hacer una demo de esa funcionalidad que es muy interesante. Me gusta porque Git es muy basado en la línea de comandos y por veces hay algunas opciones que no tengo ideas. Y lo que empiezo a hacer es preguntar a GitLab cuál es, por ejemplo, la sintaxis o cómo se utiliza este comando o qué ha sido hecho. Pero vamos a ver esto en vivo. El otro que es muy importante son los informes de seguridad. Tenemos, por ejemplo, voy a poner el foco en otra parte, por ejemplo, cuando tenemos un CVE en la aplicación, cuando pasamos los escáneres de seguridad. Pero leer CVE es algo casi imposible. El lenguaje es complicado y hace sentido para las personas de seguridad, para los desarrolladores, casi nada. Y tenemos, por ejemplo, cuál es la solución. Me gusta esto porque la mayoría de las veces es la librería o algo que es conocido que la inteligencia artificial está buscando a partir de los informes y hace una sugerencia. Si, por ejemplo, se puede hacer una biblioteca antigua o un contenedor con una imagen de Docker Hub, que es una imagen antigua. Y a partir de, vamos a decir, la versión 2.0 de Apache o algo así. Y la solución es poner una versión más nueva. Muy bien. Podemos arreglar problemas sin tener un trauma de leer todos los CVEs. Y otro importante, por ejemplo, generar testes del código de Mesh Request. Muy importante porque tenemos escenarios que son muy distintos y por veces no sabemos cuál es la mejor solución. Y esto va a pasar en una de las próximas partes de la demo interativa. Y la idea es mostrar esto. Me gusta porque puede ser interesante para los product owners y para las personas que están aprobando Mesh Request. Eso es esencial saber qué utilización vamos hacer de esto. Muy bien. Casi al fin de la idea de compartir lo que hacemos. Tenemos, por ejemplo, GitLab es algo increíble porque cuando tenemos un issue tenemos decenas de comentarios por veces cientos. Y cuando miramos las issues públicas de GitLab, por ejemplo, cientos es casi nada, por veces hay casi miles. Y la funcionalidad que tenemos es hacer un sumario de todo lo que está presentado y ese sentido de cientos de líneas que por veces están hablando de otros aspectos. Por ejemplo, vamos a decir que en un CVE hay otra persona que empieza a comentar, pero no es mi entorno, estaba siendo en AWS y cambiado para Google o lo que sea. Y se pierde el contexto. Y la idea de los Summaries es buscar el fundamento del contenido y poner esto todo de una forma muy sencilla que se pueda hacer sentido de todo. Eso es. Simplemente comentar, esta funcionalidad a mí me parece muy, muy buena. Cuando yo la descubrí, empezaba a usarla y empezaba a transmitírsela a mí, a los clientes que tenemos, desde el punto de vista de que comiencen a utilizarla. A todos nos ha pasado, por ejemplo, que felizmente nos vamos de vacaciones, pues lo que comentaba Breno, que también los trabajadores nos tenemos que ir de vacaciones. Entonces podemos volver de nuestras vacaciones, pues dos, tres semanas y ver una issue enorme con muchísimos comentarios y todos hemos perdido muchas veces, bueno, perdido, invertido el tiempo en saber qué ha pasado, qué ha pasado mientras nosotros no estábamos trabajando. Que realmente qué comentario se ha puesto cada compañero. Esta opción nos ayuda mucho. Nos ayuda, pues, a issues que han podido tener, pues eso, 15, 20 días o realmente entramos de nuevo en un proyecto o en una empresa. Y te dicen, sí, mira, revísate estas tres issues, ¿vale? Pues esta funcionalidad es bastante, bastante importante en eso, ¿vale? Muy interesante. Y casi al final, el mismo podemos hacer en los comentarios de Merge Request. Es el idéntico todos los comentarios. Hacemos tres, cuatro líneas y ponemos el contenido para ayudar a las personas que están aprobando. Porque a veces se pueden empezar a hablar de un bug, por ejemplo, y a cierto punto hay algo que parece que es una funcionalidad o una feature o algo así, y no hace más sentido y hacemos esto. Y lo mismo hacemos con Merge Request Reviews. Mesmo podemos poner esto en la perspectiva. Esta es la última, que es algo que estoy utilizando todos los días, todo el tiempo. La documentación de GitLab es algo increíble. Hay muchos detalles, hay enlaces para casi todo, y es muy rica. Pero por veces estamos buscando algo. Y tenemos, por ejemplo, si buscamos en Google o la busca de GitLab, por veces las palabras pueden buscar o tener, por ejemplo, enlaces directos a documentos que no son relevantes. Y la idea es que con GitLab Chats tenemos un sumario de toda la información y los enlaces al final. Y si necesitamos más información podemos cogerlas a partir de la documentación. Pero la idea es tener algo que es simple y accesible. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer la pesquisa. Pero la duda la mayoría de las veces está aclarada. Totalmente. También decir que en el GitLab Chat, además de preguntas, pues del tipo, por ejemplo, lo que ha comentado Breno de la documentación, los que habéis trabajado con GitLab ya sabréis que es altamente configurable o altamente personalizable, mejor dicho. Y muchas veces, pues, os pongo un ejemplo, ¿vale? Proteger una rama. Cuando digo proteger una rama es, por ejemplo, que nuestra rama master no se pueda pusear directamente y que solo lo puedan mergear, pues no lo sé, los roles maintainer, pues por ejemplo, ¿vale? Queréis hacer esto. Entonces, en el GitLab Chat se le puede preguntar, oye, ¿dónde puedo yo personalizar esto? Y te dirá, pues en Settings, Repository, Protective Branches y ahí está. ¿Vale? Entonces, es decir, nos sirve de gran ayuda desde ese punto de vista. Yo es para lo que más lo utilizo y mis clientes es para lo que más lo utilizan. Pero también que no se nos olvide, dentro del GitLab Chat nosotros, por ejemplo, le podemos preguntar, oye, por favor, créame una calculadora y nos dirá el código ahí directamente, ¿vale? Entonces, es una plataforma dentro de otra plataforma. El GitLab Chat es una plataforma con la que nosotros podemos interactuar para hacerle, pues, las preguntas que nosotros consideremos, ¿vale? Sí, esto es, oye, todos los recursos que estoy utilizando para buscar la documentación. Ok, muy bien. Vamos a empezar algo en vivo. Estaba trabajando, por ejemplo, en este proyecto, algo que creo que la mayoría de las personas que he trabajado con se conocen muy bien. Estaba trabajando con la convención de bases. Si hago, por ejemplo, voy a hacer esto. Ok, no, cat, no. Ok. Vamos a tradicional. Vamos a poner esto solo para el código. Ok, muy bien. Eso es lo que estaba utilizando. Y la idea, cuando hago un commit de esto, por ejemplo, en GitLab, no voy a hacer un commit en este punto, pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer una consulta y preguntar a GitLab. ¿Qué tengo? Esa es la idea. ¿Cómo puedo buscar la información? Y ese es el comando de GitLab. Y tenemos, por ejemplo, la respuesta. ¿Cómo puedo hacer esto? Esa es la idea. Muy, muy simple, pero está muy bien. Y vamos a hacer, sí, vamos a ver qué tenemos. Y, en este punto, muy bien. Ok, interesante. Vamos a ver si... Ok, muy bien. Pero esa es la idea. Tenemos las sugerencias. Pero más importante, vamos a decir que estamos haciendo algo con nuestro código. Voy a buscar esto, por ejemplo, vamos a decir algo con Java. Y tenemos, cuando estaba hablando de LIDE, no necesito solo de la interfaz GitLab. No es necesario instalar, por ejemplo, Visual Studio, plugins y todo más. Es una opción. Tenemos plugins para todas las plataformas que son importantes para desarrollar, pero no es necesario. A mí, por ejemplo, no me gusta instalar software en mi máquina, especialmente la de GitLab. Y a partir de aquí, por ejemplo, voy a poner algo como un código nuevo. Muy bien. Está empezando. Y algo muy interesante, pues, porque se generan comentarios. Y esto es importante, porque la mayoría de los reservadores no les gustan hacer los comentarios. Muy bien. Tenemos algo. Y he empezado. Perfecto. Voy a aceptar las sugerencias. Voy a pasar un merge de quest. Y vamos a poner esto en una nueva rama. Y vamos a ver lo que podemos hacer con esto. Voy a poner un comentario, porque... Vamos a aceptar... Simplemente, Breno, mientras vas poniendo el comentario, simplemente por puntualizar cosas que yo creo que son fundamentales. ¿Vale? Ya habéis visto que mientras él estaba editando el texto, hemos tenido un code suggestions, que es a partir del cual estaba generando el código de manera mágica, como he comentado antes. ¿Vale? Eso seguramente estéis muy acostumbrados a verlo. Pero si os fijáis, cuando hemos estado en el Visual Studio Code y él ha creado el commit, le ha dicho, GitLab, ¿dónde quieres comitearlo? ¿A una rama que ya tengas o a una rama nueva? Él ha decidido creerlo en una rama nueva. Entonces, directamente, GitLab, sin necesidad de ir nueva rama, crear rama, ya ha creado una rama. Y un paso más. Le ha preguntado si quieres crear una merge request. GitLab, de manera iterativa, ya ha sabido cuál es la merge request que nosotros vamos a desear, que es de esa nueva rama a nuestra rama por defecto, que es la que nos interesa realmente hacerla merge request. Es decir, GitLab, a partir de inteligencia artificial, nos ha ahorrado bastantes clics. Que esto, me diréis, es una bobada, son cuatro clics, cinco clics. En nuestro día a día, esto es muy cómodo. ¿Vale? Perdona, Breno. Sí, sí, es importante. Y cuando tenemos 30, 40 personas a hacer esto, es un tiempo que puede ser mejor utilizado para desarrollo, y no para hacer clics por toda la plataforma. Esta es la idea. Tenemos, por ejemplo, esto que ha empezado mi merge request. Y tengo, por ejemplo, en este punto, vamos a poner un comentario más, pero puedo buscar, por ejemplo, ok, estoy cambiando esto, vamos a generar un test case. Esto es importante porque para la persona que está desarrollando, para otra que está probando o haciendo revisión de código, ahora tenemos las sugerencias de test case. Está hecho. Esto es muy sencillo. Cuando estaba desarrollando en otro empleo, a cada vez que necesitaba crear un test case, eran unos 15, 20 minutos que no tenía ni idea por dónde empezar. Y en este punto, está todo muy tranquilo. Y me gusta esto porque ahorro el tiempo y el código garantizado que es mejor lo que estaba haciendo. La otra característica es interesante, por ejemplo, cuando empezamos a poner los comentarios y hacer mucho más, podemos buscar directamente lo que estamos haciendo. Esta es la idea, este es el sumario que ha sido generado por IAD. Y para aprobar, en este punto, mucho más sencillo y tengo seguridad. Este es el asunto que estaba empezando a trabajar y muy bien, no he pasado. Ok, vamos a decir que está bien, vamos a hacer un match. Y a partir de ahí, vamos a ejecutar la pipeline. Pero esta es la idea, tenemos los sumarios, tenemos todos los detalles para progresar. Y en este punto tenemos una pipeline que está en marcha. El otro punto que es casi idéntico, por ejemplo, cuando tenemos los sumarios, son los issues. Esto es real, estaba empezando y voy a pasar por una que estaba creada. Tengo, por ejemplo, los sumarios. Estaba poniendo comentarios, no sé dónde está. Y en este punto, va a sumarizar todo la issue. Y esta es la idea que Hugo estaba comentando. Si estaba de vacaciones o si no estaba trabajando y vuelvo una semana después. En este punto, no es necesario mirar, por ejemplo, 30, 40 comentarios. Esto está en todo el sumario. Está muy más sencillo. Me gusta esto. Eso es. Y una cosilla, si os fijáis abajo de todo, pone only visible to you, es decir, solo está visible para ti, dejar un feedback. Es decir, GitLab está totalmente abierto siempre, que era lo que comentaba Breno, y dispuesto a escuchar vuestros feedbacks. Es decir, pues, por ejemplo, Hugo, esta funcionalidad no funciona del todo bien. Pues yo le puedo dejar un feedback al señor GitLab, que estará ahí en una nube. Oye, que este sumario, que este resumen no es del todo bueno. Entonces, todos estos feedbacks, al final, evidentemente, pues vuestro comentario puede haber 2.000 comentarios, pero al final lo que se hace es un estudio y al final se va viendo, pues, qué funcionalidad necesitan, pues, darle un poco más de cariño, ¿no? Mejorar ciertos aspectos para que hagan que funcione mejor. Sí, eso es interesante. Sí, me gusta ese comentario. Uno de los más complejos que hacemos es esto. Sí, eso se puede probar hoy para todos los que tienen GitLab todas las lecciones, pero esto está haciendo en Ultimate. Cuando tenemos un informe de seguridad, esta es una aplicación que ha sido creada a partir de Zelle, de un template de un proyecto. Pero vamos a decir, tengo, por ejemplo, container scanning, vamos a la dependencia. Me gusta más esto. En este punto, por ejemplo, tenemos, en el informe tenemos el problema donde está generado, pero el más importante está en este punto. Basado en los CVs, por ejemplo, vamos a mirar uno. Esa es la lenguaje que a mí no significa nada. Se puede buscar, por ejemplo, las versiones de todo lo que está pasado, pero para mí no es nada. Pero la solución está en este punto. Y a partir de aquí puedo decir, ok, está confirmado, y vamos a pasar al próximo paso, crear mi issue, y vamos poner en marcha, por ejemplo. Esto es para mí. Tenemos, por ejemplo, my milestone release. Ok, no necesito esto en este punto. Ok, muy bien. Vamos pasar esto. Y vamos poner, por ejemplo, el estilo de stats. Como es un problema muy serio, vamos poner... Ok, muy bien. El próximo sprint. Muy bien. Tenemos un issue. Y se puede, en este punto, por ejemplo, buscar los comentarios y empezar a hacer todos los sumarios. En este punto, casi nada. Pero sí, no hay nada en este punto, porque no hay comentarios, pero la idea está disponible. Vamos a decir que estoy... Estaba trabajando por la mañana. He empezado, va a ser, una hora y 30 minutos. He sido hoy por la mañana. Y... Y, o sea... Eso es. Entonces, simplemente por puntualizar una cosa. Si os fijáis, esto es la gran potencialidad y perdonad por ser tan pesado, pero esto es realmente lo que... El beneficio, que muchas veces no se tiene claro, de una plataforma DevOps. Estamos introduciendo todo. Si os fijáis, la vulnerabilidad se ha detectado pues después de realizar el CI, ¿vale? Una pipeline ha terminado, ha chequeado, pues, por ejemplo, el SAST, en este caso, y ha detectado una vulnerabilidad. A partir de esa vulnerabilidad, la inteligencia artificial nos dice cómo solucionarla. Y a partir de esa solución, nosotros somos capaces de crear una ISU que la podemos asignar a un sprint que ya habéis visto que con dos, tres clics Breno ha creado una ISU completamente formada con un resumen, con un summary, con una descripción. Ya la ha podido asignar a quien quiera, pues, por ejemplo, en este caso a Breno, le ha añadido el tiempo que le ha llevado. Es decir, nos lo da todo muy, muy mascadito, ¿vale? Y lo que podemos pensar, y perdonad por repetirme a lo de anterior, que son cinco, seis clics, cinco o seis clics todos los días multiplicadas por lo que comentaba Breno, 30, 50, 70 personas, es un gran avance. GeekLab en lo que se centra es en mejorar, aparte de en detectar vulnerabilidades, que ya sabemos que la seguridad es fundamental en todos los entornos, lo que hace es se centra en la eficiencia, en mejorar esa eficiencia, esa eficiencia a nivel personal y por tanto a nivel de grupo y al final, ¿quién? Donde repercute eso siempre es en nuestros clientes finales, ¿vale? Así es. Y otro aspecto importante cuando estaba hablando de colaboración, tenemos issues que están abiertas. Vamos a ver cómo tenemos esto, por ejemplo, en los paneles. Puedo poner, por ejemplo, las boards y a partir de aquí, por ejemplo, eso es normal, puedo crear una lista que es nueva y vamos a decir que los resultados de SAST. Vamos a decir, esto está validado, vamos a pasar a esto y está arreglado, pasamos a closed y a partir de aquí, por ejemplo, si busco los roadmaps, por ejemplo, los milestones y a partir de aquí, ups, no he creado muy bien. Tengo, así, muy, pasado, por ejemplo, a proyecto, tengo milestones que están creados, roadmaps, que eso es muy interesante. Eso es importante para todo el equipo de proyectos porque en ese punto tenemos todos los proyectos, en ese punto estoy en el árbol y estoy pasando, por ejemplo, una visión general de la empresa. Estaba, por ejemplo, en mi GitLab en Omahmood y en ese punto estoy mirando todos los proyectos juntos. Pero sí, estoy a 47%, no estoy muy bien en este punto, pero hay otras tareas que están completando, hay otras que están más o menos bien y la idea es tener una visión general y tenemos, por ejemplo, cuando buscamos, por ejemplo, Magic Quest, es otra visión general que tenemos de toda la plataforma, todos los proyectos y la idea es no tener, por ejemplo, el problema tradicional, una persona que estaba mirando un proyecto pero no lo sabía que estaba pasando y otro, pero en ese punto necesito otra persona para colaborar y a partir de ahí hay todas las herramientas para buscar el trabajo que está ejecutado, si puede, por ejemplo, Burn Down Charts o Burn Up y tener una idea más interesante, por ejemplo, de la actividad de todo lo que está pasando y trabajar con esto para garantizar que está distribuido por todos los miembros del equipo. y al final, esto es solo para hacer esto, podemos, por ejemplo, utilizar GitLab, la plataforma que creamos, GitLab como el producto, tenemos, por ejemplo, las Dora Matrix, que son las cuatro primeras y tenemos un sumario de todo lo que está pasando en productividad, por ejemplo, y cómo estamos trabajando, cómo estamos colaborando, que es muy importante, por ejemplo, si busco a un desarrollador, eso es, son las personas GitLab y algunas personas de la comunidad en este punto y tenemos la carga de trabajo que están utilizando, por ejemplo, vamos a buscar a esa persona, sí, un montón, y a partir de ahí tenemos, ok, muy bien, y si puede evoluar, por ejemplo, si necesitamos más personas en un proyecto y lo que está pasando y tenemos métricas muy importantes de informes que son para toda la empresa y a partir de ahí estamos haciendo una colaboración que puede ir hasta la gestión de toda la empresa, CEO, de sitio y todo más y tenemos una visión de productividad pero más importante cómo está trabajando todo. Totalmente, al estar todo centralizado en una plataforma, la trazabilidad es brutal, ¿vale? Por ejemplo, en el chat comentaba, en este caso, algún chico, Ramón, en este caso, pues, el tema de integrar GitLab con otras aplicaciones o simplemente si no tenemos GitLab si tenemos varias aplicaciones. Al tener varias aplicaciones diferentes, la trazabilidad la puedes tener, sí, pero hasta cierto punto, ¿vale? En GitLab al encontrarse todo en una misma plataforma podemos pasar, lo hemos visto con ejemplos que ha mencionado Breno, podemos pasar desde la issue hasta el final de la release, es decir, si nosotros vemos que se ha introducido un bug en producción o que una pipeline no funciona correctamente, podemos irnos hasta el origen de ese problema. ¿Cuál es el origen de ese problema? Pues la issue que se generó en la call del Spring Planning hace seis meses. Entonces, podemos volver atrás, podemos hacer toda esa trazabilidad y un punto más es lo que menciona Breno aquí, que es detectar, no buscar qué grupo va peor para echarles la bronca, sino para poder dimensionarlo correctamente. ¿Por qué un grupo saca, no sé, cinco features a la semana y otro grupo solo saca dos? Pues igual es problema de dimensionamiento del grupo, ¿vale? O por qué las pipelines en el proyecto X fallan más que en el proyecto Y. Pues igual hay que echarle un ojo. Todo este tipo de cosas se pueden ver aquí, ¿vale? En la parte de analizar de GitLab, ¿vale? Y es muy, muy potente para conocer cómo funciona nuestra empresa. La información es poder, es un gran valor y muchas veces yo tengo la sensación que hay muchos clientes o incluso nosotros en algunas ocasiones personalmente también lo podemos hacer, que no tenemos toda la información. Entonces, actúas sin tener la información, tienes una alta probabilidad de equivocarte, ¿vale? La información es poder y hay que usarla. Así es. Algo como tener un mapa y tener todas las direcciones que podemos seguir para alcanzar, lograr todas las ideas. Creo que estamos casi al tiempo. Vamos a abrir un poco para las preguntas y clarificar algo que no ha sido claro. Si te parece, Breno, las voy diciendo en alto y ya pues respondes tú, respondo yo y ya vemos cómo respondemos, ¿vale? La primera pregunta nos la hace Alberto y nos dice ¿cuál creéis que son los beneficios del DevSecOps? Creo que la primera es seguridad y agilidad porque tenemos, por ejemplo, todo el proceso, por ejemplo, cuando tenemos tradicional, Gira, vamos a decir, una plataforma de GITS y vamos a decir, Sonar y otras más. hay todo el proceso de pasar a otro equipo, una interacción y en ese punto en GITLAB tenemos la colaboración que es una plataforma, compartimos información, ponemos los comentarios, compartimos con otras personas, podemos hacer un tagging y si todo, muy, muy más ligero. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la seguridad no es algo que sea solo del equipo de seguridad, de hecho, ya todos tenemos que estar muy concienciados con la seguridad y no se escapa a ninguna empresa. Estamos cansados de ver, por desgracia, más de lo que nos gustaría en las noticias, incluso de prensa común, pues que a una empresa la han hackeado, que le han pedido un rescate de cantidad de millones de euros, que ha habido extracción de datos, informaciones confidenciales. Entonces, DevSecOps y en este caso GitLab nos da una gran herramienta o es un gran aliado en este aspecto. Otra pregunta nos la hace Ramón. Sobre todo lo que hemos visto sobre vulnerability report y todo esto. Nos pregunta que si todo este report de las vulnerabilidades se puede integrar con cualquier otra herramienta que sean de nicho, propias de seguridad. O incluso pues con un Jenkins desde el punto de vista de las pipelines. ¿Vale? Y nos pregunta si esto sería capaz de hacerlo GitLab. Si quieres, yo le doy mi visión y lo completas tú. ¿Vale, Breno? Vale. Desde el punto de vista, si por ejemplo nos fijamos en todas estas, en todos estos reportes que hemos visto de eficiencias y demás, si nosotros queremos hacer la integración de GitLab con Jenkins, pensar que realmente quien hace la integración, que repito, se puede hacer, ¿vale? Pero quien hace la integración es Jenkins. Es decir, Jenkins va donde GitLab y le dice, hola, quiero un repositorio de código. Entonces, es Jenkins quien va a ejecutar esos pipelines a partir de que tengas un Jenkins file en GitLab o la manera que consideremos. ¿Vale? Entonces, no vamos a ser capaces de ver estos tan claro como lo hemos visto aquí con Breno, pero porque realmente Jenkins no tiene esa potencialidad, ¿vale? En el momento en el que nosotros integramos Jenkins con GitLab, es como que no estamos utilizando todo el potencialidad de GitLab. A GitLab lo estamos tratando solo como un repositorio de código, ¿vale? No lo estaríamos tratando como un motor de integración continua. Por tanto, la integración de GitLab con Jenkins siempre es desde el punto de vista de ser algo transicional. Es decir, yo me he encontrado con muchas empresas que me dicen, Hugo, tengo Jenkins, pero realmente GitLab me aporta más valor por todo lo que nos has explicado, NoMatBoot nos ha explicado pues todos los beneficios que tiene, pero realmente a día de hoy no puedo hacer el switch tan rápido. Pues entonces, GitLab nos permite esa integración con Jenkins, que es que tú sigas corriendo tus pilets en Jenkins mientras preparas tu entorno en GitLab para hacer lo mismo. Ese es el punto de vista de las integraciones, pero realmente si tú de la caja completa que es GitLab introduces otra aplicación, esa trazabilidad no la vas a poder tener tan potente como lo que os hemos comentado Breno y yo. No sé si Breno quieres añadir algo a esto. Eso pasa con todas las herramientas, puede ser, por ejemplo, seguridad, la API permite hacer todo esto, pero sí, el valor está en la plataforma. Como la transición está perfecta. Eso es. Más cosillas. Vamos a ver si podemos leer un par de ellas que un poco os queremos robar más tiempo de lo que habíamos dicho. Nos comentan que todas estas funcionalidades que hemos visto sí son tanto para el SAS como para un prem y luego también añaden que si estas funcionalidades están disponibles para la licencia gratuita o solo serían para licencias de pago, Ultimate o Premium. La mayoría están disponibles en Ultimate, algunas están disponibles en Premium y Community y la mayoría está disponible en SAS. Estamos empezando por SAS porque tenemos todo el control, pero hay planes de poner algunas en las versiones de Self-Managed que son las versiones on-premise. Pero son planes, no tenemos una clarificación en ese punto porque estamos utilizando Google VTX y por veces, por ejemplo, hay empresas que utilizan firewalls y otras políticas que no permiten la comunicación. Estamos creando soluciones para esto. Pero SAS y Ultimate sí, es la eseta perfecta. Eso es. Pues nada, si os parece, para no quitar más tiempo a nadie, si os parece, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a todos por haberos inscrito y por haber estado aquí con nosotros. Nada, os emplazamos a que si tenéis más dudas hay muchas demos en internet y sobre todo la documentación, como ha mencionado Breno a lo largo de todo el webinar, la documentación de GitLab es muy, muy, muy potente. Así que os recomendamos en todo momento que accedáis ahí para que os podáis seguir nutriendo de todas las actualizaciones y de todas las bondades que introduce GitLab. Así que muchas gracias a todos y pasar un buen final de día. Gracias a todos, gracias Hugo. Un saludo, hasta luego Breno. Chao. 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 Chao.